Y arrancó la rumba este próximo 16 de septiembre, sábado a partir de las 7 de la noche, estaré cantando todos mis temas, grandes éxitos, grandes invitados, todos unidos en la gran rumba, Face, Technology, Smart, Loca, La Familia, Humamarca, ¡todos! Ay mamá, esto se ha puesto caliente, esto se ha puesto caliente, todo a rumba con mi gente, ¡azúcar! ¡Nos vemos!